¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso es, eso es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yacemos! No hay que andar de macros un poco, eh. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Abrío arriba, hijo! ¡Siempre de frente andas! ¡Vamos! 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 Siempre andando la gente con lo de verdad Bueno, go, go, go Vamos, vamos, vamos Marcando siempre Fue una ganta nunca Fue una ganta nunca se puedo hacer pausse Fue una ganta ¿Va a ver con el chavalente? ¿Va a ver con el chavaliente? ¿Va a ver con los palcos? ¡No te quedes con el coche! ¡No te quedes con el hijo! ¡No te quedes con el coche! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atenso! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Siempre andándolo ahí te pones de verdad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.